Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Esta semana se siente como si el país hubiera retrocedido varios años, a esa época de la confrontación armada con ecos de amenazas de bomba y donde la seguridad pública en general acaparaba a todos los titulares, atizaba la polarización y llenaba a la gente de miedo. Pero todo lo malo tiene al menos un lado bueno, y es que ayuda a ganar perspectiva. Y sí, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hasta que la ola de atracos de alto impacto, sobre todo porque han sido cometidos en barrios donde vive la gente con plata y poder en Bogotá, y los atentados del ELN sumados a los bombardeos de la fuerza pública y el asesinato de varios líderes sociales, hasta que todo esto nos inundó otra vez de sangre en estos días recientes, hay que reconocer que estábamos más felices como estábamos. Estábamos bravos y preocupados por nuevos y viejos hechos de corrupción en la política, en el gobierno, en las cortes colombianas, y en ese contexto estábamos hablando de las reformas que se necesitan, de cómo fiscalizar mejor a los funcionarios públicos, de cómo hacer el gobierno más transparente. Estábamos también hablando del creciente desastre ambiental, por ejemplo, la deforestación en la franca amazónica. Estábamos en lo que ojalá sea solo el principio de un enfrentamiento entre sexos en Colombia a propósito de las revelaciones de varias periodistas sobre casos de acoso y abuso sexual por parte de personas poderosas. Y en comparación a donde volvimos, ojalá, ojalá, por no mucho tiempo, estábamos mucho mejor, porque estábamos teniendo discusiones sobre problemas más modernos, problemas nuevos, problemas más complejos, pero sobre todo, pero sobre todo problemas que tocaban más de cerca las fibras del poder, esas fibras sensibles del status quo. Porque digamos la verdad, el ELN, la violencia en general, es un problema muy serio, pero es un problema que no reta al poder, al contrario, genera consensos en la sociedad en rechazo a esa violencia que protegen a los poderes de las preguntas difíciles que estaban rondando, rondando cada vez más cerca. Ese es el mayor daño que hace el ELN al insistir en una trasnochada insurgencia violenta. Y eso es decir mucho, porque sus acciones han costado la vida en los últimos días de siete policías. Pero por dolorosas que hayan sido esas muertes, la corrupción estatal, los desastres ambientales, los patrones de abuso y acoso sexual, todos estos problemas en su conjunto producen mucho más sufrimiento, muchos más muertos anónimos, y los seguirán haciendo hasta que nuestra sociedad no regrese su atención para discutirlos y resolverlos. Aquí arranca Zona Frank. Y para hablar esta noche de esos viejos problemas y también de noticias de coyuntura que acaban de surgir a la luz, nos acompañan esta noche el exalcalde de Santa Marta, hoy candidato presidencial del movimiento Fuerza Ciudadana, ex rector de la Universidad de Magdalena, Carlos Caicedo, ¿qué tal? ¿Cómo está, Carlos? Hola, Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal la fría Bogotá? Bien, bien. ¿Usted sí quiere venir para acá? Nos queremos venir para acá, para el Palacio de la Niña. Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, candidato al Senado también del Centro Democrático. Senador, ¿cómo está? Muy bien, número 22 al Senado, ¿no? Centro Democrático, para que vayamos entendiéndolos. Agradezco mucho la invitación. No, no, señor, este es su tema, ¿no? Pues los candidatos presidenciales tienen que hablar de todos los temas. Este es un tema en el que usted ha trabajado mucho. Usted trabajó en la Fundación Unidas para la Paz mucho tiempo. La Fundación Seguridad y Democracia. Fundación Seguridad y Democracia, sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Y cómo le ha ido la política? ¿Está buscando votos por primera vez? Hombre, estamos en este duro ejercicio de la búsqueda, prácticamente al menudeo, ¿no? Al detalle de los votos. Bueno, partimos de un reconocimiento de la opinión pública que ya nos ha visto en distintos medios de comunicación, como columnista de Semana, del Tiempo, de la revista Cambio, y muy, digamos, muy ha sido asistente a programas de opinión de distintos medios, etcétera. Entonces, le agradezco mucho la invitación por demás. Entonces, íbamos a arrancar a hablar de viejos problemas, de lo que está pasando con el ELN, de lo que está pasando con la seguridad ciudadana, de esa sensación de que estamos retrocediendo a esas épocas de miedo, de violencia en Colombia. Pero tenemos una noticia política que se supo hace algunas horas, y es que Clara López, que estuvo en algún momento en una coalición con Gustavo Petro y con usted, con Carlos Caicedo, ahora va a ser la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle. ¿Qué pasó, Carlos? Bueno, parece que ahora todo está más claro con la decisión de Clara de irse con Humberto de la Calle. Nosotros le invitamos a él, a ella, a Fajardo y a Gustavo Petro, el 20 de diciembre, una comunicación. Juntémonos los que queremos impulsar el cambio, los que defendemos un país en paz, los que queremos el progreso para las mayorías. Y estuvimos conversando sobre esto. Finalmente, Fajardo dijo, no, ya yo no voy a ninguna consulta, tengo una coalición, y bueno, siguió él en su ruta. El doctor de la Calle manifestó hace pocos días, es decir, un día antes o dos días antes que se cerrara el periodo para la inscripción de coaliciones, que no iba. Sí. Y la doctora Clara López y el doctor Petro y quien les habla, pues habíamos definido entonces ir juntos. Me sorprendí cuando, pocas horas antes del día del cierre, ella manifestó que no iba a la consulta y finalmente, bueno, no solo no fue, sino que ahora se fue con Humberto de la Calle. Con lo cual... Pero usted dice que se aclara, se aclara, clara con de la calle. Sí, se aclara porque finalmente, pues, no era cierto que estuviésemos trabajando por esta coalición del cambio, con, pues, como yo me comprometí a fondo y por eso nos mantuvimos con la palabra hasta el final, sino que creo que querían hacer un acuerdo por arriba, sin apelar a la consulta ciudadana, a la gente, sin inclusive atender los movimientos que están representando. Y yo quiero preguntarle, Alfredo, a usted, ¿cómo se ve todo lo que está pasando un poco en la centro-izquierda, izquierda, desde la centro-derecha, derecha, donde usted está parado? Bueno, en particular el tema de Clara López, creo que se veía venir, tampoco es tan sorpresivo. Hay un tema musical por ahí que dice que todos vuelven al lugar donde nacieron. Clara López es de raigambre liberal. Ella es sobrina del expresidente Alfonso López Miquelsen, se inició en las toldas liberales, ya ha regresado al liberalismo. Me alegro por Humberto de la Calle, que estaba buscando a toda costa meterse en cualquier coalición, que lo acompañara alguien, de donde fuera, como fuera, porque él teme, y con muchas razones, que va a obtener un resultado muy precario, yo creo que catastrófico, dentro de la historia de los resultados del Partido Liberal. O sea, podría superar a Rafael Pardes. Podría superar con crecia a Rafael Pardes los malos resultados, es decir, podría no superar el umbral y perder la personalidad jurídica del Partido Liberal. Seguramente Clara López le va a ayudar a que no tenga ese resultado tan catastrófico. Sí, y bueno, en eso podemos coincidir, y es que eso puede pasar precisamente por no trabajarle a la unidad. ¿Qué tal que hubiesen un Estado unido todos? Es que eso es lo que insistimos. Teníamos un ejemplo, Chile. Es decir, los sectores alternativos, los sectores que pregonaban el cambio, se dividieron, y pues les ganó Piñera el del establecimiento. Pareciera que con esta decisión la doctora Clara quisiera facilitarle el trabajo a la derecha y a la vieja política, porque finalmente, pues bien sabemos que Pastrana, que era enemigo acérrimo, inmortal de Uribe, se han terminado uniendo. Es decir, ahora son compadres. Ahí representan 12 años de política tradicional y ahora tienen sus apadrinados. Sí. Y finalmente con esta unión de dos políticos que yo admiro y considero, pero finalmente lo que hicieron fue dividir esta coalición del cambio, y por eso ahora yo invito a todos los colombianos que quieren el cambio, pues que voten por la consulta del 11 de marzo, ya que definitivamente no fallaron a quienes invitamos a la unidad. Es propaganda política, ¿no? Estamos en la sección de propaganda. Al menos, Alfredo Rangel, ¿cómo haces la publicidad? Número 22, senado. Esto será, quedan siete semanas, siete semanas nada más. Sí, 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 es cortica. No, hay que darle, porque necesitamos que la gente salga a votar. Pero al mismo tiempo, yo creo que también amerita otra lectura, es finalmente también la reunificación del santismo. Pero es que Clara López fue ministra de Santos, se salió del polo para ser parte del gobierno de Santos. Ella fue la que coayugó la reelección de Juan Manuel Santos. Entonces, está regresando a su tolda. Y este es un acercamiento de las facciones del Partido Liberal, de alguna forma, el samperismo con Clara López, el tablerismo con Humberto de la Cámara. Es más no cometerse uno en la tolda de los demás, pero lo que sí se ve es un Partido Liberal muy dividido. Alguna gente está que se va con Vargas Lleras, otros están que buscan alguna unidad con otras toldas, con otras opciones. Es decir, el Partido Liberal sin un candidato fuerte, con una consulta que fue tan catastróficamente mala desde el punto de vista de la participación de los liberales, está en una situación muy precaria. Yo creo que lo que faltara... Es decir, si ya está Clara y Humberto de la Cállida, entonces parece que el que falta ahí en esa coalición es Vargas, ¿no? Vargas. Sí, porque tiene mucho que ver también con... Con el Partido Liberal. Y con el presidente Santos. Venga, Carlos, aquí hay algo que es difícil de entender y es que ustedes con Clara y con Gustavo Petro presentaron una lista conjunta al Senado de la República. Es decir, los candidatos de Clara que se salieron del polo con ella están en la lista de Carlos Caicedo Gustavo Petro, la lista de la decencia que encabeza Gustavo Bolívar, pero ella está en el tarjetón del Partido Liberal. ¿Eso cómo va a funcionar? Bueno, yo acepté la invitación de Gustavo y de Clara a participar en la presentación de la denominada lista de la decencia por solidaridad, precisamente porque creo en la unidad. Pero mi candidato al Senado es Antonio Sanguino que está en el partido Alianza Verde. Sin embargo, en algunas regiones tenemos candidatos comunes. Es que... O sea, esto está complicado. Yo lo que creo es que hay que intentar siempre juntar los parecidos, los similares y bueno, ese fue el esfuerzo que quisimos hacer en esa apuesta del Congreso. Parece que primó más el cálculo político en esta decisión de la doctora Clara porque inclusive se le olvidó que tenía una lista conjunta con Gustavo Petro. Es decir, los responsables de sacar adelante esa lista de la decencia es Gustavo y Clara. ¿Cómo van a ser ahora si ya están en todas las distintas? No lo puedo entender. Solamente se tienen que acordar del 22 Centro Democrático. por allá es mucho más sencillo. La intención nuestra es más sencilla, el 22 Centro Democrático y ya. Caicedo, Petro, Clara tienen lista conjunta pero Clara está de vicepresidente de Humberto de la Calle y Caicedo le va a poner los votos al Senado a Sanguino que está en la lista del Partido Verde. Está muy claro la cosa. En la cámaras tenemos cámaras conjuntas en algunas regiones porque es que mira, ¿sabes qué es lo que expresa esto? Que en las regiones la gente quería la unidad. La gente del común lo que quiere es que los políticos y los líderes que plantean el cambio se unan pero que algunos no lo hacen porque prima más el cálculo a ver qué apuestos nos dan, qué posibilidad tengo. pero con mucho respeto digamos, ¿qué candidata de cambio puede ser Clara López que hizo parte del gobierno de Santos que fue funcionaria ministra del gobierno de Santos que ayudó a reelegir a Santos? Ahí hay una, digamos, es poco creíble pues que Clara López sea una agente del cambio, ¿no? No, yo creo que tienes razón Alfredo en mucho de lo que dices así es pero básicamente esa coalición del cambio tenía también un criterio los que creemos en la paz los que creemos en un país sin conflicto armado entonces pues bueno ella hizo parte de los sectores que apoyamos la solución política de negociar y en ese sentido había un punto en común igual que con Humberto de la calle tal vez en lo demás pues tienes absolutamente y con esa pregunta tan neutral que le lanza el senador del centro democrático seguimos en nuestro tema de hoy está muy movido desafortunadamente el tema de orden público a propósito del fin del cese al fuego con el ELN la suspensión de la mesa de Quito y vamos a ver si se reanuda hoy hay nuevas señales el presidente Santos dijo esto ayer al anunciar que suspendía la mesa de Quito luego de que se confirmara que el ELN había estado detrás de los tres atentados que ocurrieron durante el fin de semana y que le costaron la vida a siete policías el comportamiento del ELN me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina Rabin se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz y se negocia como si no hubiese terrorismo para continuar la negociación de paz esta doctrina exige un mínimo de coherencia al mismo tiempo mi paciencia y la paciencia del pueblo colombiano tienen sus límites por lo tanto he tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones esto fue ayer el presidente santos anunciando la suspensión de la mesa de quinto él habla de coherencia y yo aquí creo que les estoy dando un regalo a ambos porque si entiendo bien la doctrina Rabin habla de negociar como si no hubiera terrorismo y hacer la guerra como si no hubiera negociación pero aquí santos está haciendo todo lo contrario el terrorismo se metió en la mesa de negociación ahí hay una incoherencia esta es una nueva doctrina esa teoría Rabin explota cuando se lleva a la práctica en una mesa de conversaciones es decir tarde o temprano que fue lo que sucedió en muchas ocasiones en gobiernos anteriores que intentaron negociar en medio del terrorismo y de la violencia tarde o temprano la violencia se mete a la mesa y hace explotar la mesa es lo que está sucediendo ahora ese esquema es absolutamente absolutamente fracasado primer ministro de Israel pero eso está eso está mandado a recoger pero le funcionó con las FARC le funcionó pero con una con una digamos un costo de credibilidad y de confianza de la opinión pública enorme es decir hasta tanto hasta tanto las FARC no digamos decretaron un cese unilateral y con todas las deficiencias porque las FARC se habían comprometido a no secuestrar y a no extorsionar siguieron extorsionando y siguieron secuestrando etcétera etcétera así que esa fue una una situación que solamente se fue mejorando el día en que las FARC se concentraron en algunos sitios de la geografía nacional que era lo que habíamos pedido nosotros desde el comienzo con todos sus hombres y todas sus armas para garantizar de esa manera que no hubiera más más violencia lo del ELN yo solamente te doy una pincelada digamos de contexto el problema grave con el ELN es que el ELN no ha tomado la decisión de firmar la paz como organización hay unos frentes unos sectores muy poderosos dentro del ELN que consideran que todavía es válido apelar a la violencia como forma de hacer política y que las circunstancias de un gobierno débil un narcotráfico disparado les permiten seguirse fortaleciendo vinculándose al narcotráfico siguiendo el secuestro y la extorsión y no ven que este sea un momento adecuado para negociar sino dejar la cosa para más tarde ellos no tomaron en serio ni siquiera la tregua pasada violaron 33 ocasiones la tregua siguieron secuestrando reclutando niños extorsionando y ahorita hablamos de ese que tiene luces y sombras Carlos incluso desde la izquierda que siempre es obviamente más amiga de la vía negociada ha habido unas declaraciones de rechazo fuertes hacia el ELN hacia la actitud que está tomando la receta para negociar con el ELN no es la misma que para negociar con las FARC no, sin duda sin duda alguna no es la misma entre otras cosas pues el ELN si tiene que tomar una decisión de si quiere ir a un proceso de paz a fondo porque hay una una comisión negociadora hay unos voceros y hay una serie de frentes que han manifestado esa disposición pero se nota en estos hechos que hay otros que no yo creo que hay que persistir en la vía de la solución política negociada por supuesto todos los colombianos rechazamos estos hechos ocurridos en Barranquilla en distintos lugares de la región Caribe ¿por qué Barranquilla? mucha gente se pregunta ¿por qué Barranquilla? donde el ELN no tenía o no tiene una presencia histórica ¿por qué la costa? bueno yo pienso que en última instancia esta guerrilla que muchas veces le han dado la extrema unción está poniendo de presente que existe que existen lugares donde se les da por liquidada por desaparecida y por eso es que hay que insistir en la solución política negociada por eso hay que intentar la paz porque fíjate que tú lo dijiste tuvimos un tiempo de tranquilidad disminuyeron los homicidios pero además los policías muertos en combate o en hechos de esta naturaleza que todos censuramos lo mismo que los soldados pero hay que pedirle por supuesto al ELN demostraciones de compromiso con la solución de paz y creo que un cese al fuego unilateral para crear las condiciones y el clima hacia una concertación de una tregua indefinida es fundamental para poder abordar la discusión de la agenda que entre otras cosas nunca se abordó porque nunca se definió el mecanismo de participación de la sociedad civil ahora que yo al llegar al gobierno creo que lo fundamental será persistir en resolver todos los conflictos armados que el país tiene uno por la solución política negociada con la guerrilla la implementación de acuerdos y dos finalmente el sometimiento y la persecución también a la delincuencia común para que la gente tenga en este país un tiempo de paz y tranquilidad y nos dediquemos al progreso a concentrar la energía en lo verdaderamente importante ¿y usted qué va a hacer cuando llegue al Senado? en el Senado aspiramos primero que tengamos un presidente del Centro Democrático y eso nos va y eso nos va a permitir replantear totalmente estas conversaciones con el ELN es que las cosas que empiezan mal terminan mal estas negociaciones con el ELN no solamente han repetido errores que cometió el presidente Santos con las FARC sino que ha agregado otros errores aquí por ejemplo en el tema de la agenda lo que se pactó con el ELN es una cosa absurda una agenda absolutamente vaporosa absolutamente etérea donde caben absolutamente todos los problemas nacionales económicos políticos sociales están puestos sobre la mesa del ELN como si el ELN tuviera alguna legitimidad para que el Estado concerte con él las soluciones de los problemas del país no tiene ninguna legitimidad ¿cuál es la receta de ustedes es la misma receta de Álvaro Uribe que no funcionó durante 8 años no no si funcionó en el caso de los paramilitares funcionó los paramilitares cuando iniciaron las conversaciones se concentraron en unas zonas claro hubo problemas y siguieron delinquiendo y tal pero finalmente funcionó el asunto en términos gruesos que fue lo que pasó pero Alfredo usted que ha estudiado esto se fueron a la cárcel los culpables de crímenes de guerra y de lesa humanidad los que no eran responsables de eso se amnistiaron y no se negoció con ellos ni la justicia ni el tema del narcotráfico ni el tema de la reforma agraria ni la política económica ni nada de nada solamente las condiciones para reinsertarse y se acabó punto y aquí hay un dilema grande como hablábamos el balance al cese al fuego que hace CERAC CERAC es un centro independiente que hace monitoreo del conflicto y el balance arroja como yo les decía luces y sombras pero hay bastantes luces entonces 100 días de tregua que fue lo que duró este cese al fuego bilateral CERAC registró ocho violaciones del cese al fuego por parte del ELN con corroboración de la responsabilidad de esa guerrilla incluso en dos de ellas el mismo ELN reconoció su responsabilidad en estas violaciones murieron 14 personas ninguna de ellas de la fuerza pública o combatiente del ELN un total de 33 acciones pueden ser clasificadas como probables violaciones al cese al fuego por parte del ELN en estas 33 acciones murieron 26 personas ahí está el problema pero estas son aquí las sombras pero no se reportó ningún combate entre la fuerza pública y el ELN no se registró ninguna acción ofensiva que denotara una violación de los compromisos del cese al fuego por parte de la fuerza pública y no se registró ninguna acción ofensiva contra la infraestructura o objetivos de la fuerza pública por parte del ELN en cambio en los últimos días en lo que ha corrido desde que se acabó el cese al fuego el 9 de enero este es un poco el balance que tenemos entre la confrontación entre el ELN y la fuerza pública ya viene eso ahí está listo entonces tenemos 16 insurgentes desmovilizados 19 muertos en operaciones 34 guerrilleros capturados eso por parte del accionar de la fuerza pública y las acciones terroristas del ELN 7 ataques contra la infraestructura petrolera 10 atentados que afectaron a la población civil 15 ataques contra la fuerza pública en estos hay que decir que murieron al menos en los del fin de semana 5 en Barranquilla 2 en el sur de Bolívar ¿cierto? así es no por eso esto está poniendo de presente yo creo que tú lo has dicho era mejor lo que teníamos en ese cese al fuego imperfecto por supuesto el primero que se concerta en toda la historia con la guerrilla del ELN es una guerrilla que nunca estuvo habituado en su historia a pactar ningún acuerdo de cese al fuego con el gobierno de manera que yo creo que fue una ganancia y estamos viendo las consecuencias de la ruptura y no haber intentado prolongar ese cese al fuego indefinido para poder crear las condiciones en efecto para que se concrete la agenda porque si es cierto que es una agenda difusa claro ha estado reclamando el ELN una participación de la sociedad civil que si bien es cierto ellos no representan pues quieren darle la vocería para que sean las organizaciones de la sociedad civil las que configuren la agenda ha habido un miedo histórico en el gobierno del presidente santo en darle participación a la sociedad civil así pasó en la negociación con la FARC y que ocurrió que cuando suscribieron el acuerdo como la mayoría de la población no lo conocía pues fue objeto de cualquier cantidad de distorsiones que condujo precisamente una campaña negativa sobre el acuerdo me tengo que ir a la pausa gracias al ELN estamos teniendo esta discusión que hemos tenido tantas tantas veces en este país desafortunadamente y no estamos discutiendo de otra cantidad de cosas del centralismo de las regiones de la corrupción del medio ambiente cuando regresemos hablamos un poquito más del ELN y del tema de la seguridad ciudadana ya regresamos son las 9 de la noche 29 minutos estamos en directo en zona franca pueden opinar acerca de este programa en twitter con el hashtag francamente y seguimos para un poco cerrar este capítulo de lo que está pasando con el ELN usted le toca a usted señor mire ahí en la historia de las guerras y los conflictos hay treguas buenas y hay treguas malas las treguas buenas son las que conducen a la paz las treguas malas son las que fortalecen a alguno de los contendientes y prolongan aún más la confrontación las treguas que se hizo con el ELN es una tregua del tipo malo porque si el ELN deja de volar los oleoductos seguramente disminuye las acciones contra la policía y las fuerzas militares pero simultáneamente sigue extorsionando sigue secuestrando sigue reclutando niños se sigue armando sigue dedicada al narcotráfico es decir se sigue fortaleciendo al cabo de los días después de la tregua con un ejército absolutamente paralizado que ni los toca ni los mira pues el ELN está mucho más fortalecido eso le genera a los dirigentes del ELN que tienen esa visión de que la violencia sigue siendo válida pues una percepción estratégica que lo lleva es a continuar y a prolongar aún más la violencia en ese sentido digamos hacer otra tregua tal y como se hizo antes con el ELN secuestrando extorsionando reclutando armándose hay una denuncia en la frontera de que el ejército de Venezuela está armando al ELN esa denuncia yo la leí salió en el diario el tiempo pero es una denuncia de la región pero que hace una organización de derechos humanos del otro lado bueno no la han desmentido y además el gobierno venezolano le está entregando el manejo de los subsidios pero voy a decir no es el punto de discusión pero lo que quiero decir es que el ELN dada esa situación digamos de la parálisis del ejército ese tipo de treguas que se están pactando pues al final resulta los más violentos más fortalecidos y en esa situación pues unos diálogos son absolutamente imposibles y creo que a ver lo que dice el senador Rangel tiene mucho sentido y es más fácil de entender desde la derecha donde le está pasado para la izquierda ejercer la autoridad tiene más problemas sobre todo porque se sabe que el conflicto con el ELN no solo afecta al ELN sino que tiene un impacto sobre comunidades en el Chocó tiene un impacto sobre comunidades en Arauca tiene un impacto sobre el desplazamiento sobre los civiles que están ahí ¿cómo balancear el necesario ejercicio de la autoridad con la protección de la población civil en medio de un conflicto? Mire yo creo que no hay que romper la posibilidad de avanzar en una negociación con el ELN el ELN tendrá que tomar una decisión de si quiere avanzar en separar política de armas o mantenerse en la condición que está percibida por la mayoría de los colombianos como ambivalente pero hay que mantener perdón hay que mantener la mesa están suspendidos los diálogos y si el ELN se mantiene la mesa hay como unos matices el ELN ya dijo que no acepta un cese unilateral quieren un cese entonces yo que les he dicho que no queríamos a Pablo Beltrán que van a seguir la confrontación lo dijeron en el último comunicado Pablo Beltrán quiere que se pacte un cese bilateral un cese bilateral sería igual al que ya se pactó que fue un fracaso un momentico un cese unilateral es lo que convendría con una concentración porque repetir la receta que no dio éxito en el sentido de que la población civil siguió sufriendo pero no es cierto que fue inútil porque date cuenta las cifras fueron contundentes lo que creo que fue no podemos resignar con esas cifras la población civil el ELN lo que no funcionó lo que no funcionó pero indica el derecho a secuestrar lo que no funcionó fue que traigo es esa fue pactar apenas esa tregua por 100 días por 100 días y no 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 pero yo te lo hubiera sido peor yo reclamo yo reclamo que el ELN renuncie renuncia al secuestro como forma de financiación de la guerra o como acción política como condición previa eso lo que no acepta es el ELN nosotros le hemos no acepta el ELN eso perdón pero lo hemos planteado por todas las vías sin embargo sin embargo como condición previa Carlos mira en principio se planteó como condición previa al final el ELN si continúa secuestrando se sigue ilegitimando ahora nuestra posición es que el ELN demuestra de compromiso con la paz pero intentaremos intentaremos un cese bilateral si esa es la posibilidad que hay para salvar vidas salvar vidas de soldados salvar vidas de policía salvar vidas de campesinos porque digamos la verdad te salva unas vidas y después hay más muertos hay sectores políticos que están exhortando a la guerra al combate porque esto tiene un rédicto político pero los que se están matando son los hijos del pueblo colombiano y esa es la verdad los policías son personas humildes no, no, en ese terreno no discutamos porque igual a mí me duelen como a usted los muertos policías y no me puedo poner usted en el sitio en que nosotros estamos propiciando y nos gusta y nos fascina que haya policías muertos pactemos entonces eso no es verdad y en ese plan no hay una discusión seria pero ¿cuál sería el camino? no, le insisto el camino es un cese unilateral y definitivo de acciones violentas del ELN contra la fuerza pública y contra la población civil que es lo que no ha hecho claro, pero eso es lo que nunca van a aceptar no, pero por supuesto que eso se puede hacer mire, el M-19 cuando tomó la decisión de desmovilizarse se concentró en Santo Domingo todos sus hombres todas sus armas dejaron de secuestrar dejaron de extorsionar y hubo una negociación en paz el EPL de igual manera el Quintilame igual la corriente renovación socialista igual los paramilitares igual eso de negociar en medio del conflicto pues no es posible y en una tregua bilateral la tregua bilateral lo que hace es paralizar al ejército y dejar a la guerrilla libre para hostilizar y para agobiar a la población civil esa es una tregua bilateral eso es un fracaso pero ustedes tienen que permitir hablar bueno muy bien mira te voy a decir algo eso que ustedes están censurando funcionó con la FAR funcionó la tregua bilateral con la FAR y permitió la desmovilización de la FAR ustedes decían que no iba a funcionar ahora ciertamente hay que recordar que también hubo una decisión unilateral de la FAR de decretar un cese al fuego y de abandonar el secuestro al principio y de abandonar el secuestro eso es lo que hemos estado nosotros reclamando también desde la sociedad civil que apoye ese proceso de paz con el LLM hemos dicho renuncien al secuestro decreten una tregua unilateral si la FAR lo pudo hacer porque ellos no lo pueden hacer evidentemente con eso lo que hacen es ilegitimarse políticamente en la sociedad pero si finalmente tienen que seguirse estas negociaciones porque no todas las negociaciones son iguales en medio del combate y tendrá entonces el Estado que pues perseguir en caliente a los insurgentes en los territorios donde tienen presencia al tiempo que se sigue la negociación yo esperaría yo esperaría por el bien de la mayoría de los colombianos por el bien de la vida de los soldados de los policías y de los propios guerrilleros que son personas que vienen de familias humildes de las familias campesinas esperaría que la comunidad internacional los garantes propicien el cese bilateral es decir que ayuden a que las partes convengan este acuerdo mira en este momento todos estamos lesionados por lo que pasó porque mataron o sea se asesinó policías que no estaban en ningún tipo de actividad de confrontación y se afectó la vida de civiles eso no lo podemos compartir pero no por eso debemos persistir ahora en una salida de guerra nuevamente están creo que claras las posiciones de seguridad me voy a la pausa y ahí sí vamos a hablar de seguridad de seguridad ciudadana ya regresamos seguimos en zona franca son las 9.41 minutos de la noche estamos en directo desde Bogotá obviamente lo del ELN ha tenido un alto impacto en la opinión pública pero de alguna forma creo que se ha mezclado con una sensación de inseguridad que hay en las grandes ciudades en Bogotá pero sucede lo mismo obviamente en Barranquilla en Santa Marta ¿cómo está la vaina? Carlos ¿la seguridad es tema de preocupación también o estoy aquí nacionalizando el país a partir de Bogotá? yo pienso que sí nosotros mejoramos mucho en materia de seguridad es que usted dejó a su alcalde obviamente pues continuaron continuaron nuestra agenda nuestras propuestas fíjate tú nosotros recibimos a Santa Marta como una de las 50 ciudades más violentas del mundo y desarrollamos toda una agenda de seguridad que fue fundamental y positiva para la ciudadanía se aumentó el pie de fuerza con la policía metropolitana que gestionamos pero es importante contar una operación combinada de ejército policía fiscalía y sistemas de inteligencia para capturar a los delincuentes y devolver la seguridad a la gente en Bogotá pasa algo que es de algunas formas paradójico por ejemplo el indicador de seguridad más importante que son los homicidios esta es una gráfica que sacamos del twitter de Daniel Mejía el secretario de seguridad de Bogotá muestra que del 2015 al 2017 ha descendido de forma importante el número de homicidios pasó de 1200 homicidios en el 2015 a 1023 es decir cerca de 200 vidas salvadas si se pudiera decir eso un descenso del 13% entre el 2016 y el 2017 sin embargo por otro lado los hurtos en la ciudad están disparados estos son los indicadores más allá de los casos anecdóticos que tienen un alto impacto sobre la opinión pública este es el incremento en hurtos reportados entre el 2016 y el 2017 y obviamente la percepción de seguridad de los ciudadanos a pesar de que el homicidio y esto es un fenómeno que también ha ocurrido en todo Colombia el homicidio baja en Colombia estamos en los niveles más bajos dicen que en 40 años sin embargo aquí como en Bogotá en Colombia la percepción de seguridad no mejora si ustedes pueden ver el segundo semestre del 2016 subió de 41% el porcentaje de bogotanos que se sienten inseguros a 54% en el 2017 entonces aquí que está pasando este es un tema en el que usted ha trabajado bastante o no si digamos que las percepciones siempre tienen un pie en la realidad posiblemente las percepciones se agudizan se hacen más críticas por ciertos hechos que conmueven a la opinión pública pero en este caso en este caso digamos de Bogotá pues hay una percepción de inseguridad porque efectivamente como se ha señalado aquí delitos que afectan particularmente la sensación de seguridad del ciudadano digamos en los sitios habituales en la calle en las plazas públicas en el transmilenio etcétera la percepción de seguridad de inseguridad es muy grande y eso tiene un respaldo objetivo en hechos factuales otro dato yo les agrego más datos si quieren en el 2016 hubo 26 mil hurtos a personas y en el 2017 62 mil en el 2015 perdón 2015 pero eso es un incremento del 100% más o menos 134% pero entonces esa cifra está rara en el primer año esa cifra está rara no ¿por qué? pues porque el incremento es decir más allá de que haya un incremento que incremente 100% de un año al otro no, no, no sabes en el 2015 comparado con el 2017 con el 2017 en el 2015 26 mil hurtos a personas y en el 2017 el año pasado 62 mil en hurtos a personas en hurto a residencias por ejemplo se pasó de 3 mil 500 a 7 mil 600 un incremento de 118% y obviamente esa es una situación que afecta negativamente la sensación de seguridad claro la alcaldía dirá bueno pero hubo otros delitos en los cuales si ha habido rebajas en ese mismo periodo estamos hablando del periodo de Peñalosa para crear responsabilidad no, no, no digamos estamos hablando del gobierno de Peñalosa no, si querés hablamos del gobierno de Santos el gobierno de Santos se raja hable del gobierno de Peñalosa que el Centro Democrático apoya por 7 años de corridos del gobierno de Santos todos los indicadores todos los indicadores de seguridad ciudadana todos no señor ¿homicidio? excepto hurto a comercio extorsión hurto a entidades financieras pero déjame termino con el tema de Bogotá en Bogotá por ejemplo el hurto de vehículos bajó entre el 2015 y el 17 en un 9% pero el año pasado se robaron en Bogotá 5 mil vehículos el hurto a comercio bajó 16% pero en Bogotá hubo 16 mil asaltos 15 mil a ver 5 mil y eso el señor tiene las cifras bien anotadas está bien este collar de perlas que presenta que además son todos datos ciertos en materia de delitos de impacto ciudadano porque ya lo has dicho los delitos contra la vida han disminuido lo que muestra una efectividad en algunas ciudades y en general en el país en el comportamiento de la fuerza pública frente a estos delitos pero ¿qué es lo que está pasando con estos delitos de impacto ciudadano del hurto el atraco el fleteo el robo a celulares es que hay una una altísima descomposición social producto del desempleo es que eso es lo que está pasando hay que saber leer las cifras que subyacen tras estas esto es digamos la punta del iceberg hay un drama social tremendo en Colombia el 75% ese es un dato buen dato Alfredo el 75% de la población en Colombia está desempleada o iba del rebusque casi el 10% no tiene empleo 75% 65% vive en la informalidad y 10% aproximadamente está en el desempleo ahora si tú le vas sumando estos distintos elementos del desplazamiento de las personas del campo a la ciudad agregale el ingrediente de inmigración de venezolanos a distintas ciudades es decir el problema de la falta de oportunidades es grandísimo yo no creo en eso yo por supuesto que si lo creo porque lo viví como alcalde de un territorio además con unas altas tasas de acumulación de desigualdad y de pobreza que son la misma pobreza que se vive en el pacífico colombiano es que como podemos decir que la pobreza no incuba el delito porque me tengo que ir a una pausa tiene que hacerse cierre ahí este es un debate interesante no es un problema echarle la culpa a los pobres volvemos con este este debate entre la derecha y la izquierda acerca de cómo reducir la inseguridad y ahora no es de los pobres seguimos en zona franca antes de darles la voz a ustedes se la doy a los ciudadanos de Bogotá que hablan sobre seguridad hablan sobre inseguridad sobre todo esto es zona franca en la calle de Oscar Lincón vale cuidado quiero que usted escuche este audio y me dé su impresión acerca de un tema que pues pasa seguido marica ustedes no entienden lo que me acaba de pasar huevón estaba comiendo marica estoy temblando me estaba comiendo una hamburguesa en hamburgues y huevón me estaba ahí solo contra la barra comiéndomela y de pronto marica oh man socio quítese ya el tag quítese ya el tag yo qué huevón marica con una pistola huevón pues huevón robaron como a 5 personas sacaron hamburgues entre esos yo y mi reloj no veo que no entendí bien la de este que raro no man usted cree que estas situaciones como la que narra este pelado son normales en Bogotá son paisaje de alguna manera pues no debería ser pero sin embargo pues es como un común vivir ese tipo de situaciones a la final también es muy normal y más en el centro bueno pues a mí nunca me ha pasado nada en realidad entonces pero pues he escuchado muchos comentarios hoy me robaron hoy te robaron qué pasó gracias a Dios no me robaron el celular pero sí me robaron plata a mí me quitaron mi celular hace 20 días yo no sé si a usted lo habrán robado pero usted cree que ese tema de poner el denuncio sirve para algo no señor en verdad no un ladrón sabe que van y lo denuncian y al otro día está libre pues nunca he puesto denuncios porque siento que son principalmente porque son muchos papeleos digamos si son cosas digamos de relojes de celulares son cosas que no ponen como cuidado yo creo que es como que los archivan más bien los denuncios se supone que es ese conducto regular entonces si está debemos seguirlo pues realmente es solo como para los papeles para que no lo retengan o la policía y no pues ya uno me robaron qué cagada pues a seguir porque uno tiene cosas que hacer ¿por qué se preocuparán más por los bogotanos por el tema de la delincuencia común o de pronto no sé temas de terrorismo que les pongan una bomba una cosa de esas de ninguna de las dos casi la gente no se preocupa por ese tema de seguridad de ningún lado no porque todo el mundo sabe que acá roban artritis y todo el mundo da papaya y a uno no le asusta eso del terrorismo de una bomba porque estamos en la ciudad las dos cosas pero el tema de la delincuencia común porque hay más delincuentes que terroristas aquí en Colombia prácticamente el tema de los atracos y esa inseguridad uno por la mañana sale se echa la bendición y que Dios vía si regresa uno zona franca en la calle del gran Oscar Rincón le doy a usted a ver entonces para volvernos aquí estaba diciendo siempre empieza el programa la sección con Alfredo porque no empieza con mí no 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 porque usted ah no señor el candidato de fuerza ciudadana estaba diciendo que la seguridad ciudadana y su impacto tiene que ver con la descomposición social con la pobreza con la desigualdad y que eso es lo que él va a arreglar si llega a la presidencia usted dice que ahí no hay mire mire lo que no se puede establecer es una relación mecánica directa y automática entre pobreza y crimen porque eso lleva a criminalizar a los pobres en primer lugar está demostrado internacionalmente que no necesariamente los países pobres son los más violentos por ejemplo Haití es el país más pobre de América Latina y tiene una de las tajas de homicidio y de delitos más bajas de América Latina así que no hay una relación no sé si de las más bajas tampoco sí sí y de delincuencia seguro incluso en las regiones y regiones de Colombia si uno mira digamos regiones pobres muy paperezadas que gente con muchas necesidades insatisfechas sin embargo allá no se encuentran las tasas más altas ni de homicidio ni de delitos contra la propiedad o contra o contra las personas así es de que no hay una relación automática es que si decimos solamente cuando como hay una relación directa entre crimen y pobreza solamente cuando se acabe la pobreza se acabará el crimen pues nos condenamos a decenas y decenas de años 50 a 100 años antes de que se acabe la pobreza en el país en Colombia ha habido momentos de mucho desempleo y de mucha crisis donde ha habido tasas menores de delincuencia que las actuales que están absolutamente disparadas así que claro la pobreza es un factor es un factor que puede incidir pero no nos podemos remitir a esa a esa simplificación de que pobreza es igual a violencia porque eso criminaliza a los pobres para empezar que hay que hacer y aquí me quedan cuatro minutos hay una relación sin duda alguna causal no necesariamente mecánica pero si causal es decir países que han logrado altos niveles de desarrollo y calidad de vida tienen muchas menores tasas de delincuencia los países nórdicos son un ejemplo por ejemplo que hay que hacer hay que hacer dos cosas por supuesto una estrategia de superación de la desigualdad social porque ahí radica el principal problema la falta de oportunidades conduce muchas veces en sociedades donde la cohesión social es precaria donde hay cohesión social en los municipios más pequeños seguramente las cotas o indicadores de delincuencia son menores la gente se conoce entre sí ciudades más grandes evidentemente han llegado mucho más gente buscando oportunidades no la encuentra y pues ahí hay un riesgo de meterse a cualquier tipo de actividad delictiva hay que generar empleo hay que trabajar en la superación de la pobreza hay que buscarle generar a la gente oportunidades hay que llevar a todo el mundo al sistema educativo hay que darle oportunidad a los jóvenes en la universidad hay que mejorar la intervención del estado en las zonas vulnerables es que mira si no hay ni parque ni escenarios deportivos escenarios recreativos hay un riesgo altísimo para que la juventud esté tentada por las apuestas de la criminalidad organizada pero lo segundo perdón eso era lo segundo lo primero eso era lo primero lo segundo lo segundo más cortico porque si no se me acaba el tiempo está bien Daniel pero lo segundo es por supuesto fortalecer estrategias de seguridad ciudadana perfecto como nosotros lo hicimos ya y dieron muy buenos resultados combinar inversión social Alfredo yo quiero escuchar sus recetas es muy digamos simplificando obviamente que hay que generar empleo y salud y vivienda e ingreso eso se da por descontado eso hay que hacerlo pero simultáneamente hay que tomar unas medidas muy drásticas específicas sobre el tema de seguridad en primer lugar Bogotá necesita más policía tiene menos policía de los requeridos por 100 mil habitantes que eso ya está estudiado se necesita más policía no solamente policía se necesita cooperación ciudadana mira aquí podemos meter miles de policías más pero si no está la ciudadanía organizada para cooperar con la fuerza pública en la guarda de su propia seguridad de manera voluntaria desarmada etcétera como se hace en muchos países democráticos del mundo la policía no tiene forma de controlar el delito y finalmente se me acabó el programa y finalmente acabo justicia hay que revisar el código penal colombiano que le da muchas más garantías a los delincuentes que a las víctimas de los delincuentes se me acabó el programa antes de irme si tengo un momentico para una cosa esto es enredados ¿cómo no vamos a tener eso? no me voy a dejar tratar el respeto no me los ayude la primera secretaria de educación ya está presa la segunda está presa no señor usted sabe muy bien señor gobernador que se han robado la felicidad vengo y nos damos el agente usted sube a ver a ver a ver unos corruptos todavía le quedan ánimos al senador Horacio Serpa no tantos para buscar votos pero sí para enfrentar a opositores en la calle muchas gracias señores por haber estado aquí esta noche ¿qué pasó Carlos? está muy serio se me acabó el programa no, no, no me quedé muchas gracias senador muchas gracias a ustedes nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión invita a nos falta entonces gracias